¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no puedo bajar el volumen, tío Vale Vale, con el círculo ¿Por qué vamos a querer apagar? Vale O encender, claro ¿Qué coño es eso? ¡Que está ahí la pava! ¿En serio? ¿Ya tan pronto? Vale, a ver No sé si para qué tenemos que mirarla Pick up Vale Y con esto le doy la vuelta Ah, vale, mira que me vienen aquí los controles Ah, qué bien, ¿no? Vale Interactuar Si tengo linterna con este Correr Vale Muy bien Joder ¿Pero eso no hay que mirarla? Sí, pero... Hola No sé ¡Me cago en tu padre! ¡Joder! Me cago en todo ¿Ya tan pronto, tío? ¿Ya tan pronto, tío? ¿En serio? Ay, no, 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 no Yo la quería encender Joder ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tía Coño, es que pensaba que... Hay cosas Mira No tengo linterna No es nada Ah, eso es como una lamparita o algo Vale, quiero una... ¿Qué hay ahí? Hay cosas ¿Qué coño es eso? Servilletas, ¿no? Claro, me estaban esperando para la pizza ¿A qué cabía que hacer? Yo... Creo que... Sobrevivir Vale Let's play At midnight Eh, no quiero Qué pa' gracia Vale Me voy a bajar el volumen No voy a... ¡Hala! ¡Hala! Joder, qué susto, chaval ¿Qué hay ahí? ¿Dónde? Al lado del horno Ah, no Son bolsas Coge un cuchillo No me deja No puedo abrir esto Vale ¿Y eso qué es? Thanks for... Ah, vale ¿Y que han pedido la pizza? Sí, aquí estoy No se puede ser pizero ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Es la pava? No sé, tía Que se está moviendo Voy Pues venga ¡Ay! No quiero jugar Anda He vuelto Sí Pues muy bien Genial Lo estoy pasando fatal ya Joder, macho Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, va ¿Este qué? No lo sé Este era algo Sí, claro Que no había que mirarle O algo así, ¿no? No tengo ni idea ¡Ay! Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado? Empieza el juego Voy a bajarme más el volumen Suerte que tienes Porque yo no puedo Vale Pues nada A ver, yo recuerdo ¿Qué ha pasado? No sé, he oído algo ¿He oído algo? ¿Qué? Ricitas ¡Ah! ¡Ah! Vale, eso había que mirarla, ¿no? No sé ¿Y al payaso no? Creo que había que mirarla Hasta que desaparecía ¿Te vas? ¿Te piras? O te piro O te meto una patada Vale 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 Y al payaso no había que mirarlo Vale Eso sí Si me meto ahí Que me hubiera todo Y luego no sé qué más había Hostias ¿Qué? No sé, tío Es que oigo Oigo clox Clox, clox, clox Uy ¿Qué cojones, eh? Que estás pisando los... ¡Ay! ¿Qué? No sé Creo que estás pisando los... ¡Ah! ¿Qué pasao? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasao? ¿Qué has hecho? ¡Ay! Que no he hecho nada No he hecho nada Me la han apagado Me la han apagado, tío Me han apagado la luz Hijos de puta Ay, por favor No quiero jugar... ¡Ah! ¿Qué? Me voy a subir el volumen Porque no me estoy enterando de nada ¿Me he bajado demasiado? ¡Ah! Hostias, hostias Hostias, hostias Está aquí Mírala, un, dos, tres Que ahora mismo Mal Vete Vete de aquí Que no quiero sufrir Pírate Hija de puta Bueno, voy a ir al baño ahora cuando se pire esa A ver qué hay Sí, a cagar Nos estamos cagando de miedo Vale Vale, ya está Ya está Vale, venga, vamos al baño ¿Ves, tío? Es que hubo como... ¿Dónde está la puta luz aquí? No sé Ahí Vale Yo creo que hay que intentar cómo salir de la casa Sí, claro ¿Y cómo se sale de la casa? Y tenemos que entrar igual por las llaves de la puerta ¡Ah! 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 ¿Qué está ahí? Madre mía Vete Vete Venga, hija Vale Ayer con el Slender lo pasé muy mal Pues este es peor Uy, uy Uy, uy Uy, hay algo ahí encima I think they want to kill me Vaya Eh... ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué la has notado? No puedo coger eso Por favor ¿Han puesto la tele? Sí tía El couple was found lifeless in the living room, as neighbors were driving by. Parece que ponía la hoja porque de los nervios no me enteraban. I just want to play. Ah, vale. Claro, porque hay un momento que tenemos que buscar a la entrada. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, mira la chaval! Oye, la puta tele, macho. En otras noticias, el local delivery man... ¿Vete? ¡Gracias! Venga, venga. ¡Venga! ¡Es para hoy! ¡Hija puta! ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. A ver, pero es que había una puerta. Ya, pero me van a apagar la luz. Coño, pues la enciendes. ¿Dónde está? El interruptor. ¡Está ahí! ¡Está ahí la paga! Claro, es que me van a apagar la luz. Digo, a ver si... Igual se me apagan la luz y... Y como no... Como no la veo... Me va a hacer algo. Madre mía. Pírate, ¿eh? No la puedo dar una patada. Hombre, pues yo no me acercaría mucho. Uy. Gracias. ¡Ay! ¡Mírala! ¡Oye, tío! Ahora no avisa, ¿eh? Ahora no avisa con la risita, ¿eh? Está bueno de los putos nervios. ¿Qué pasa? ¿Que me estoy acercando a algún sitio importante Y tú no me quieres dejar? Oh? No, 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 no veo nada, 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 no veo... a e e e e a la que está al lado de la principal cuál Vale, esta es por la que he entrado ahora Y esta es... Y también hemos estado, ¿no? ¿Y la puerta de aquí? ¿Esta? ¿No la de atrás? ¿El auditorio? ¿Pero hemos entrado? Sí A ver, ¿qué está pasando? Me han apagado la luz, tía Oye, es que no se vale que me apaguen las luces, tío ¡Va! ¡Vale! Hija de puta Hay una nota ahí Ahora vamos, ahora vamos Pues espérate ¡Ay, dada! ¡Ay, dada! Vete ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Hija de puta Se ha pirado, ¿no? ¡Oh, tío! ¿Por qué no se apagan las luces? No sé, no me mola nada No me mola nada ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? They don't care about me They never love me ¡Oh! No me extrañe, hija de puta A ver Ya se ha abierto algo por ahí, tía ¿Qué haces? Es que me estás poniendo de los nervios, ¿eh? Vale ¿La linterna? ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¿Aquí lo apagó? Sí, tía ¡Qué cago en la puta! ¡Joder! Es que está todo oscuro, tía Así yo no jugaba, ¿eh? Yo así no sé jugar ¿Sabes que no vamos a pasar de esta, no? Pues por supuesto que no No llegamos a la una, pero vamos No llegamos ni a las doce y media Oye, me ha apagado la luz otra vez ¡Mírala, tío! Oye, pero, pero bueno Don't look at her Claro Hijoputa Está al revés Claro, ese me trolea, mazo Oye, pero no puedes esperar Vale Tío, quiero la linterna Ya ¿Qué? ¿Qué? Nada ¿Y esta música? Ya ¿Qué cojones? Voy a otra hoja At least had some friends in the basement ¡Ah! El sótano El sótano, tío Me, Chester, Kiki, Mr. Taylor's friends Vale Pues vea, amigos De mierda que me tienes Pero es que necesito linterna Para ir para allí Ya está Alguien ha entrado aquí Que nos han chapado ¡Ay! ¿Qué está por ahí, tía? Mírala ¡Uff! ¿Esta que es la Kiki? No tengo ni idea Pero ya le han metido una patada Que la reventaba, ¿eh? Venga, vete ya, tía Vete ya Que tengo cosas que hacer Vete ya Vete ya ¡Uff! ¡Hija de puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy! Es que... Es que qué pesada eres Nena, hija Es que es normal Que nadie quiera jugar contigo ¿Vale? Yo tampoco quiero Me estás obligando Vete Vete Ay, hija Podemos estar aquí Tornado contigo, ¿eh? A ver, ¿a dónde coño vamos? No lo sé, tío Uy Me van a apagar la luz aquí, fijo Me van a apagar una esta ¡Uuu! Ah, que tiene cabelada de aquí ¡Ah! ¡Aaah! ¿Y ahora qué era abierta? ¡Ay! ¡Ay! Vale, vale Vale, vale Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Hemos dejado la una y todo ¿Y qué? ¿Nos dejaré en algún sitio? No, no sé Sí Vale Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¿Y el payaso qué era? El payaso No había que mirarlo No había que mirarlo, vale Y ya está No sé si salen más O... O qué Venga, pírate, hija Vale ¡Uy! Me acabo en tu padre Me acabo en tu padre Eso está muy oscuro Ya, tío Es que aquí No hay nada, mancha Me quiero ir Ya, venga, vámonos ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? Vale, vale Vale, pues ahora entramos Cuando se vaya Entramos por esa puerta A ver Que se cuece por ahí Mira, se parece que está... Bailando flamenco Sí Por ejemplo Venga, tía Venga Venga Vale ¡Uy! ¡Uy! Es que se ha reído Mirad Mírate ¡Pirate! Cuidado Bueno, esta no se apaga la luz He sido yo He tirado ¿Pero por qué? He tirado hasta el mando, chaval ¿Por qué? Yo casi me como un pelo Igual hay que ir a la cocina Vamos, intentamos ir hasta la cocina A ver que pone en la pizarra Como ponía Vale Don't stay still O sea, que tenemos que estar moviéndonos Ah, no nos podemos parar Parece ser, ¿no? No, que estemos quietos No estés quieto Estate quieto Vale Vale, tenemos que estar quietos Sin mirar Uy, ¿dónde estás? Hija de puta Vale, a esta por lo menos la tenemos controlada Al final esta es una chorrada Te la quedas mirando todo el rato hasta que se pire Vale, con el payaso hay que estar quieto Buah, chaval, que sustaco que nos ha dado Ya, tío, yo no me lo esperaba para nada Si estábamos ahí tranquilos viendo el ordenador Vale, gracias ¿Y si estamos quietos sin mirarle? ¿Cuándo sabemos que se ha pido? Igual hace un ruido Igual hace un ruido ¿Tendrá que? ¿Por qué? Dime tú ¿Eso es una hoja? No, no ¿O sí? They locked me up down there Pfff Pues vale Vale, eso es que se... ¡Ay, que está la puta! ¡Que está la puta! Ay Vale Vale, ¿cuándo sé que se ha ido el payaso, tío? Parece cuando suena en plan Como en plan, vaya Vale ¿O qué? ¿Pero aquí qué es estar? ¿Todo el rato como dando vueltas por la casa? Ay, está en otro lado, está en otro lado Intentando que no... ¿Sobreviviendo? Sí Hombre, es que ya... No sé hasta qué hora será Pero si cada hora aparece uno nuevo... ¡Hostias, eh! Sí, me parece raro que hayamos llegado a la una Sí Vivas Si no... Vamos a darle un poco de emoción a la cosa, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hija de puta! ¡Vírala! ¡Vírala! ¡Joder! ¡Qué silencio! ¡Ya, ya! ¡Qué tensión! ¿Cuál? Vale, no está ni... ¡No me apagues la luz! Vale, vamos a ir para esta parte de aquí. Yo quiero la linterna. ¿Cómo saben que voy para allí? No sé. ¿Qué fotos sí? No sé. ¡Like la luz! ¡A rec sympathiza! ¡Viva la luz! ¡A rec�las! ¡Viva la luz! ¡A rec�las! ¡A rec�la! ¡A rec�la! Joder, macho Qué puto mal rollo Pero, ¿quién cojones vive en esta casa? No sé, Moza ¿Dónde está la puta linterna? Joder Están todo el rato tocando los interruptores Se va como decepcionado Me está dando hasta pena Es gracioso porque viene el payaso Y nos quedamos las dos súper quietas Sí, sí, sí Hostia, hemos llegado a las doce movidas Corre, corre Hay que ir a la cocina Para ver qué nos dice la pizarra ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ah, pues ese era el nuevo, tía! ¡Sí, tío! ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a crear el payaso Sí, 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 es que ha salido Ha salido el payaso Y justo en la esquina Le he visto la cabeza al pavo Ese tío Parecía Slapy Sí, tenía un aire ¡Ah, chaval! ¡Qué puto miedo! Bueno, pues hasta aquí el Emily Wants to Play Yo la verdad que temía grabar mucho Este vídeo Porque daba bastante yuyu Pero lo hemos superado Así que Segundo día de Halloween Superado Y mañana Seguimos con otro juego nuevo Así que Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Aur! ¡Suscríbete al canal!